Hola gente, estamos en una nueva video reacción de un tema de Ajax, se llama la hora de la reyerta, no se que es la reyerta Bueno gente, no importa, vamos a ver que tal este tema, me lo recomendaron por Instagram, lo puse a votación con otros raperos a Ajax Y bueno gente, ya saben que en parte de comunidad pueden votar para la siguiente video reacción de la que me están recomendando Y bueno gente, vamos a ver este tema en 3, 2, 1, saben que si es por Instagram tiene más posibilidad Rap, hardcore, rap, poesía, rap, protesta, pero haga lo que haga, no pongo mi culo en venta Solo letra duro pa' ser seca, así es el rap, lo demás, lo demás es una mierda Rap, hardcore, rap, poesía, rap, protesta, pero haga lo que haga, no pongo mi culo en venta Venga, y raperos de teletienda, es la hora de la verienda, es la hora de la reyerta Crásicos, rap de calle, como la escalera de Harlem, pero venido, danza grande, alba y cine, justo manche No vengas de Aspen, catcher, de Margaret Thatcher, si te doy catcho, brilla en porche Oráculo de Adelfo, oráculo de Éfaro, follando solo en febo, solo fuego, como Heráclito de Éfeso Mejor nacer y leso, o te miran del tejeto, vine, vi de Vinci, da Vinci y sus bocetos Estudiando en el liceo, dos monedas pa'l barquero, alcía, descaicionero en cada imperio Odiase a un oculto, que es robusto y hace bulto, esculpo su cabeza y hago un gusto Vas a un lustro, sigue a gusto, como Augusto, cojo el gusto a ser injusto Justo ahora que te insulto, de ser tu trono, vayas, chusco, suco Me dices yo me chuto, yo la chupo por un poco de basuto Digo larga, no te escupo, nadie muela sobre el cuco Llevo hop, polit y luto, chico astuto, en dos minutos, grupo frikis de Naruto Y empiezan con los carutos, mi producto interior bruto, con producto en interior, por ese ruto Un cerebro pa' chucho, llega el patio con el chucho, pero me quedan dos cartuchos Bum, bum, y no le escucho, ando por el pasillo en calzoncillo En una mano un jorotillo, en la otra un cuchillo, cuchillo Campaquillo, Manoelillo y Julito, saludamos al perito y el saludo al periquito Me invito a Chiringuito, soy el morito como a Dani de Vito Evito el beso de Don Vito y Levito, con la Guido en el gallito Como Augustico, a tu madre le recito, delitos cometidos por su niño Me dice, yo le riño, daría un riñón por borrar aquel acto de pasión con un lobito Tú eres el caballo que fustiga y espolea, yo la espera pradera de la muerte que te espera Nunca cortes la pena, nena, no vale la pena, dejarás crecer a orcas de corrella Voy honrando a la carnella, bajo rayos y centella, con ceniza de Pompeya Dejo mellas como niños que hacen pella Son boquillas y gargajos, sus huellas llenas La sala cuando llega con sonrisa de llena, tu oreja deja tierna en brago viena Yo la culmene y tu mi reina, yo soy la crema, tu la jena En un mundo difícil y de vida intensa Rap hardcore, rap poesía, rap protesta Pero haga lo que haga, no pongo mi culo en venta Solo la criatura va a ser seca, así es el rap Lo demás, lo demás es una mierda Rap hardcore, rap poesía, rap protesta Pero haga lo que haga, no pongo mi culo en venta Venga, vení, trámeros de teletienda Es la hora de la merienda, es la hora de la reyerta Yo, yo, 2013, Ajax Bueno gente, hasta acá la reacción Decir que creo que es el segundo tema de Ajax Tipo que menos comprendí De verdad que resultó difícil cazar muchas partes De verdad me hacía girar la cabeza, no le voy a mentir Yo sigo que un tema no lo entiendo perfectamente Le voy a decir que no lo entiendo Pero seguramente lo vaya a escuchar Y lo vaya a analizar más por decir que le va a prestar más atención Voy a pararlo, es la primera vez que escucho este tema De verdad que me resultó difícil cazar Hay muchas rimas que dijo Pero bueno gente, yo no pienso mentirle a ustedes jamás Y bueno, así que espero que les haya gustado a ustedes Recuerden pasarse por mi tema en la descripción Y nos vemos en la próxima Recuerden también que si me recomiendan por Instagram Tiene más posibilidades Y no te olvides que si estás aquí Es porque el rap nos unió Yeah